Ahora, te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar Sobre las cartas a la mesa Con Flor Halfon Actualidad En La Negra Pop Se picó la cosa ayer en la Cámara de Diputados Resulta que la Cámara tenía agendadas dos sesiones para ayer Una convocada a las 11 de la mañana para ratificar a las autoridades, la Cámara de Diputados Esto se hace en esta época del año, todos los años Y se aprueba rápidamente porque es casi un trámite ¿Qué se ratifica? No entiendo Las autoridades del presidente de la Cámara Y ellos dicen que estaban en contra de eso No, de eso no ¿De qué están en contra? Ahí te cuento Eran dos sesiones Una que era para ratificar eso Y otra para avanzar con una serie de temas muy básicos y elementales Con los que parecía que estaban de acuerdo Pero se había sumado esto que les contaba ayer de las universidades Pero después había convenios y algunas cuestiones muy de forma La primera sesión no se había podido hacer por falta de quórum Y la segunda empezó pero solamente con el quórum del oficialismo Y no pudo terminar bien porque hubo un escándalo entre oficialismo y oposición Respecto de la primera sesión no hubo quórum porque no quisieron darlo Ni Juntos por el Cambio, ni la izquierda, ni los liberales, ni el interbloque federal Nadie, nadie ¿Por qué? Bueno voy a hacer todo lo posible para no meterme en lo más técnico Que es aburridísimo y muy difícil de entender Pero ustedes van a recordar que Desde que la Corte Suprema dijo Que el Consejo de la Magistratura tenía que regirse por una ley vieja Le dijeron Che, pero esa ley ya no existe No, sí, sí Yo quiero que se rija por una ley vieja ¿Qué dijo? La Corte ¿Por qué le da Corte? Ahora elegísla Entonces cuando pasó eso Lo que pasó fue que el Consejo de la Magistratura tenía que estar integrado por más gente Recordemos que el Consejo es eso donde se eligen los jueces, se sacan los jueces, se sancionan los jueces Esto es una mentira porque si total le hacen lo que quieren ellos Los jueces están ahí eternizados en sus lugares O lo decide la Corte si el juez no le gusta El Consejo de la Magistratura si el juez no le gusta Pero ahora se está metiendo la Corte en cómo tiene que armarse eso Bueno Nos gobierna la Corte, chicos Desde que eso pasó hubo un lío, ustedes recordarán, en el Senado No me voy a meter en el lío del Senado Pero en Diputados hay otro bardo que es lo que se dejó visible ayer Que no vale la pena detallar Pero como hay un lío legal sobre los cuatro diputados que van a agregarse a ese Consejo de la Magistratura La Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró Dijo, voy a suspender las postulaciones de estos cuatro Son dos de Juntos por el Cambio y dos del Frente de Todos O sea que, digo, se jode ella y jode a los otros, digamos Podría haber resuelto mientras tanto hacerlo hasta que resuelvan cosas la justicia Pero ella dijo, vamos a suspender todo y ahí la oposición dijo, ¿cómo es esto? Pero digo, cuando se manejó, cuando decidieron la deuda externa Cuando decidieron darle cuarenta mil millones de mangos a pedir, pedir prestado esa plata No hicieron ningún quilombo, todos calladitos la boca ¿Se arma un quilombo por esto? Hay una lectura que es que se arma un quilombo porque como no querían debatir los temas en cuestión Porque genera divisiones internas dentro de Juntos por el Cambio y eso se iba a hacer visible Entonces, no Armaron un quilombo para afuera Claro, pero uno los vota, si alguno los vota Es para que te representen como el pueblo No para que hagan su propio trabajito de hormiga Para seguir en el poder, eternizarse en el poder O que los voten para otro, para un mandato que viene Tampoco descartaría que a la gente que ayer hizo escándalo de Juntos por el Cambio Los voten para eso ¿Para eso? Para no Pero vos viste las fotos, yo la verdad que no he visto Vos viste las fotos de cómo, digamos, no pasa nada Está todo bien que le vayan a increpar, que le hagan gestos de cojérsela Bueno, te quería decir eso Está bien que pase todo eso y nos hacemos los boludos Bueno, justamente para no hacernos los boludos les repaso por qué fue tal escándalo lo de ayer Uno, quiero que escuchen 20 segundos de lo que se vivió No van a entender casi nada de lo que se dice Pero van a entender perfectamente el clima que se estaba viviendo Y los brutos son los otros siempre El diputado Cristian Ritondo se fue del recinto, como vos decís, tirando besos y haciendo gestos con las manos Como diciendo, le metimos el dedo al culo, los coquimos, no sé No se me ocurrió otra forma de decirlo porque eso fue lo que sucedió Y esto fue leído como un gesto misógino hacia la Presidenta de la Cámara, Cecilia Moró A quien además le dijeron Viste que hay sustantivos que se transforman en adjetivos, ¿no? Por ejemplo, no sé, vos decís el kirchnerismo o tal cosa Pero de repente alguien hace algo mal y decís ¡Eh, kirchnerista! Ponele, ¿no? Sí Bueno, ayer le gritaban a Cecilia Moró porque supuestamente no estaba respetando las instituciones ¡Venezolana! Claro, todo está mal Y nadie, o sea, todo está mal La violencia que ejercieron ayer contra una mina es un horror Más allá de que son impresentables todas las situaciones de violencia dentro de un recinto que está para legislar Que está para dar ejemplo también, de alguna manera Más allá de todo eso, que por más que estén ellos peleados, o sea, todo está mal Pero a mí lo que más bronca me da de todo eso es que todo quede como si nada Que a partir de ahí no se levante un sumario Y que estos tipos, por lo menos, no sé Porque lo que más les duele es el bolsillo siempre No cobren durante, qué sé yo, un mes, no sé, algo Claro, una sanción Una sanción, no puede no ser sancionado De cualquiera de los dos lados que se haga, ¿eh? Sí, sí, una inconducta, estoy de acuerdo Después la diputada Osuna Que le gritaba a Milman asesino Porque recordemos que... ¿Milman estaba ahí? Claro, diputado, porque recordemos que un testigo Dice haber escuchado a Milman decir la frase Cuando la maten voy a estar rumbo a la costa Entonces la interrumpieron a Osuna Y la presidenta de la Cámara los empezó a retar a todos Les pido a las señoras, diputados No me griten, Wolf La querían amedrentar, ¿eh? Pero bien ella, como se mantuvo Hasta que no se sienten Hasta que no se sienten No le voy a dar la palabra a nadie Hasta que no se sienten No griten, no griten Ya le voy a dar, Iglesias Siéntese y pida la vez de la banca Ya les voy a dar No, 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 qué monos Son monos Diputadas, diputadas 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 Iglesias Iglesias, siéntese Diputadas, siéntese Diputados Violentos, México ¡Violentos, violentes! Pero los violentos y los monos no son los peronistas Los violentos siempre fueron los peronistas Los corruptos y violentos Peronistas igual violentos Diputado Wolf Siéntese Pero parece que son ellos Les gusta ser peronistas en el fondo Diputado Wolf Diputadas Todo, muy despróquido Diputada Ay, chicos, me da mucha vergüenza Diputada Anfi Diputada Penaca Siéntense Y lo quería exponer Les iba diciendo los nombres Siéntense, vamos Y agrega la presidenta del bloque, Cecilia Moró Una especie de chicana Les mete ¿Qué tomaron? Diputado de Iglesias Si no se sienta Y me habla desde su banca Ay, grito Diputados, ¿qué tomaron? Tranquilicémonos Tranquilicémonos todos Todas Tranquilícense Lo que querían era esto Tranquilícense Claro No querían tranquilizarse Tranquilícense Y qué bien que dijo tranquilícense No tranquilícense Sí, eso le agradecemos muchísimo Yo se lo agradezco a mi oído Un escándalo y un papelón La sesión de ayer en la Cámara de Diputados La verdad que una falta de respeto Que lo estamos viendo todos Y discuten sobre chiquitajes Así que Pa-pe-lo